¡Ay, ay, ay, ay! Entrégame ese monóxido de hidrógeno humano. ¿Eh? ¿Una cosplayer? Yo te conozco. Buen árbol. Toma. ¿Ah? ¿Tú me regalas esto? Es solo un dólar. Oh, los humanos son extraños. Este es el recurso más valioso en todo el universo. ¿Y él tan solo me lo da? Debo quedarme y estudiar a los humanos a profundidad. ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero. Cielo, traje la cena. Cena, cena. ¿Son discos de gluten a base de carbón denaturado? Discos de gluten, discos de gluten. ¿Hablan de la pizza? Sí, pizza. Pizza, pizza, pizza.